Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan, el ser humano detrás de Juan Pintero. En el video de hoy vamos a hablar de todas las características de esta herramienta, la lijadora roto orbital. Hace un par de videos les hablé sobre esta herramienta, la lijadora orbital. Puedes ver el video completo acá en la tarjeta. Y para asumirlo podemos decir que esta lijadora tiene una forma rectangular, también hay un modelo que es cuadrado. Y la base de esta lijadora se mueve con el movimiento orbital que genera este patrón, movimiento el cual, sumado a la lija colocada en la base, genera lo que estamos buscando con esta herramienta que es lijar la superficie. Y si bien ese movimiento puede sonar suficiente para lijar cualquier superficie, de hecho lo es, también sabemos que en el mundo de las herramientas cualquier innovación que nos facilite el trabajo siempre es bienvenida. Por eso también existe este formato de lijadora llamado roto orbital. Como su nombre indica, esta lijadora también genera el movimiento de patrón orbital, solo que además le agrega un movimiento de rotación a la base, lo cual lo convierte en un movimiento completamente aleatorio, cuyas ventajas ahora vamos a ver. Para comenzar a hablar de esta lijadora tenemos que hablar de esta parte, del pad. El pad es esta parte que es intercambiable atrás de estos tornillos, puedes cambiarlo en caso de que se rompa o se deforme. Como puedes ver todo el pad de lija está cubierto por abrojo. Eso significa que el método de sujeción de la lija a la lijadora es a través de abrojo. Los discos de lija tienen del otro lado la otra parte. Se coloca de esta manera y ya está lista para ser usado. Y para sacar la lija se despega, listo. Y eso me lleva a hablarte sobre el siguiente tema que son los discos de lija que utiliza este tipo de lijadoras. En este caso es un diámetro de 5 pulgadas o 125 milímetros. Y son este tipo de hojas de lija que tienen del otro lado abrojo, como te contaba recién, para adherir a la lijadora. Este tipo de lija vienen de todo tipo de granos. Como puedes ver acá, este tiene un grano 120. También tengo este otro acá que tiene un grano 80 que es un poco más abrasivo. Este tipo de lija se compran en cualquier ferretería o home center. Lo que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar uno es el diámetro, en este caso es 125 milímetros. Después obviamente el grano de lija que quieras. Que del otro lado tengan el abrojo. Y luego chequear que la cantidad de agujeros se corresponda con la cantidad de agujeros que tiene tu base de la lijadora. Y te preguntarás, ¿para qué son estos agujeros que se encuentran tanto en la lija como en la base de la lijadora? Bueno, como puedes ver, la lijadora roto orbital trae esta bolsa, que es la bolsa de recolección de polvo. Eso quiere decir que la lijadora roto orbital tiene un sistema de aspiración que a través de esos agujeros recoge gran cantidad del polvo de lijado y lo deposita en esta bolsa. De la misma manera la bolsa es extraíble y podrías conectar cualquier tipo de aspiración a esta salida. Poder conectarle la aspiradora a este tipo de lijadoras es de las características que más me gustan de esta herramienta. Y no solo me gusta porque me ayuda a mantener más limpio el taller y mis pulmones. Sino que además el sistema de aspiración reduce la cantidad de polvo que hay entre la lija y la superficie. Y eso hace entonces que las lijas se empasten menos y por ende tengan mejor vida útil. Al principio del video te hablé sobre el doble movimiento que tiene este tipo de lijadoras, tanto el patrón orbital como la rotación misma de la base. Y eso obviamente genera dos ventajas. El primero es que se aprovecha mucho mejor la potencia del motor. En este caso el motor de esta lijadora es de 320 watts. Y la combinatoria de los dos movimientos hace que sea mucho más eficiente que una lijadora solo orbital. Eso significa que este tipo de lijadoras remueve más material en menos tiempo que una lijadora orbital. Y por otro lado la combinatoria de estos dos movimientos genera un patrón completamente aleatorio. Y que sea completamente aleatorio nos trae el beneficio de que podemos lijar tanto a favor como en contra de la beta. Sin preocuparnos por dejar ningún tipo de marca. Y por último te cuento que la base de la lijadora es bastante más rígida que la lijadora orbital que es solo una goma. Y en este caso tiene tres tornillos acá que me permiten removerla y cambiarla. Así todo esta base también se puede deformar si la usas de manera incorrecta. Este tipo de lijadoras se utilizan de manera plana en contacto completo con la superficie y no de punta. Sí, sí, ya sé que de punta lija más y más fuerte y vas a remover más material. Pero deformas la base y eso atenta contra la calidad de tu trabajo. Así que siempre se utiliza de forma plana en pleno contacto con la superficie a lijar. Bueno amigos, espero que les haya servido toda la información sobre la lijadora rota orbital. Esta es una de mis herramientas favoritas acá en el taller. Si llegaste a tal y te gustó este video podés darle click a suscribirte así no te perdés los próximos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!